Saludos gente, les habla Gorky, y hoy estamos con un nuevo video de PokeMMO, en el cual seguimos con los análisis para este juego, siendo el Pokemon elegido en esta ocasión Tentacruel, el Pokemon Medusa, uno de los mejores Rapid Spinner en este juego, y Pokemon el cual elegí en esta ocasión prácticamente porque quería traerles un Pokemon para la tierra del Yusek, los cuales no encontré ninguno pedido por ustedes en los comentarios, más que Sectai, el cual lo descarté, ya que antes quiero probar una variante nueva que no conocía de este Pokemon, y lo cual me llevaría un par de días más para criarlo y entrenarlo, así que por mientras aquí tienen al poderoso Tentacruel. Bueno, y antes de comenzar con el análisis, solo les quiero indicar que desde este video, en la descripción y los comentarios, les estaré dejando una pequeña lista de los 5 Pokemon más pedidos por ustedes en los anteriores videos, y en el caso de tiers, donde no haya ningún pedido, les estaré dejando algunas opciones que me gustaría revisar para el siguiente video, para que así ustedes puedan escoger de entre estos Pokemon, cual les gustaría ver en el siguiente análisis, de igual forma, pueden seguir dejando sus propias propuestas, para incluirlas en la siguiente votación, Y por último, otra cosa que les quiero indicar, es que a partir de los próximos análisis, empezar a intercalar las tiers de los Pokemons elegidos para estos, es decir, una semana elegiría un Pokemon para la tier Over Yusek, y la siguiente semana, escogería un Pokemon de otra tier, ya sea de Under Yusek, Never Yusek, o hasta Lidlcac, para de esta forma, darle un poco más de variedad a estos videos, con respecto a las tiers. Bueno, y continuando con el análisis del día de hoy, tenemos que Tentacruel, como bien ya dije, se encuentra en estos momentos, en la tierra del Yusek, con un porcentaje de uso, de 36.36%, cifra en la cual, lo ubica en la segunda posición, de los Pokemon más usados, dentro de esta tier, debido, a que aparte de ser, un buen spinner, lo cual ya es mérito suficiente, para tenerlo presente en muchos equipos, este Pokemon también nos ofrece, una gran velocidad, daño y bull, para lo que es esta tier, sumándole a esto, su buen repertorio de movimientos ofensivos, que logra aprender, y lo cual veremos, a más detalle en unos momentos, y comenzando a revisar, los aspectos básicos, de esta medusa, tenemos que Tentacruel, es un Pokemon de tipo agua, y de tipo veneno, tipos los cuales le otorgan, 7 resistencias, al tipo bicho, lucha, fuego, hielo, veneno, acero, y agua, dándonos muchas opciones, para entrar, anticipándonos jugada, pero a su vez le otorgan, 3 debilidades, al tipo eléctrico, tierra, y psíquico, así que cuidado con estas, y pasando a revisar, los destac bases, de este Pokemon, notamos a simple vista, que destaca en su defensa especial, y velocidad, con 120, y 100 puntos respectivamente, lo cual da este Pokemon, un gran bull, por el lado especial, y una muy buena velocidad, luego tenemos, unos peces, y ataque especial, con 80 puntos cada uno, los cuales son unos stacks decentes, para esta tier, y por último tenemos, un ataque y defensa, con 70, y 65 puntos respectivamente, de los cuales el ataque, le podemos sacar mucho provecho, con uno de los eggs, que veremos más adelante, y pasando a las habilidades, tenemos que Tentacruel, presenta dos habilidades, siendo una de estas, cuerpo puro, habilidad la cual, evita las reducciones de stacks, del usuario, que son causadas, por movimientos, o habilidades rivales, lo cual puede ser muy útil, sobre todo, para el sectante espada, de este Pokemon, pero en general, la habilidad que más usaremos, en Tentacruel, será su segunda habilidad, Lodo Líquido, habilidad la cual, ocasiona, que los Pokemon, al tratar de absorber, nuestros peces, mediante algún ataque, sufran daño, en vez de recuperar peces, lo cual puede venir muy bien, para molestar, gigas renados, y renadoras rivales, movimientos muy vistos, dentro de esta tierra, y con esto, hemos hecho un pequeño repaso, de los aspectos básicos, de este Pokemon, así que a continuación, veremos como poder, explotarlo al máximo, comenzando con uno de los eggs, más estándar, para Tentacruel, el cual es, el Offensive Rapid Spin, se que el cual recibe este nombre, ya que en este, llevaremos el movimiento, giro rápido, y a la vez, seremos capaces, de dar buenos golpes, a nuestros rivales, para este sect, se recomienda, una naturaleza, miedosa, para así aprovechar, la gran velocidad que tenemos, con respecto a los eggs, daremos todo, ataque especial, y velocidad simplemente, con respecto a los eggs, se recomienda, ir perfectos, en ataque especial, y velocidad, en el caso de no querer hacerlo perfecto, claro, y con respecto a los movimientos, tenemos Surf, o Hidro Bomba, como principal ataque por stack, giro rápido, movimiento muy útil, que nos permitirá, quitar las púas del campo, Bomba Lodo, como segundo ataque por stack, o Rayo Hielo, como cobertura con el tipo racón, poblador, y planta principalmente, y como último movimiento, podemos optar, por Rayo Hielo, en el caso de no haberlo colocado antes, giro renado, como cobertura con red pokémons, de tipo agua, y tierra principalmente, o desarme, movimiento el cual no será útil, para tirar al suelo, objetos rivales, y como objeto, usaremos los restos, o la vida esfera, dependiendo de que si queremos, un mayor aguante, o un mayor daño, completando de esta forma, el SEC Offensive Rapid Spin, un SEC bastante útil, si es que no está, de más decirlo, el siguiente SEC que veremos ahora, es uno que tal vez no sea, tan usado como el anterior, pero no por esto, deja de ser bueno, ya que puede sorprender, a más de uno de nuestros rivales, el cual es, el SEC Trans Espada, SEC en el cual lo usaremos, de este movimiento, para bostear nuestro ataque, lo más que podamos, y de esta forma, destrozar, tanto wallets especiales, como físicos rivales, para este SEC, se recomienda, una naturaleza, alegre, activa, firme, o uraña, dependiendo de los movimientos que usaremos, y de que si queremos, ser veloces, o potentes, con respecto a los SEC, daremos simplemente, full ataque, y velocidad, para así hacer speed tie, con otros tentacles, en el caso de ser activos, o alegres, o para superar, a los angus de naturaleza firme, en el caso de ser uraños, o firmes, con respecto a los X, se recomienda y perfectos, en ataque, ataque especial, en el caso de usarlo, y velocidad, y con respecto a los movimientos, tenemos Dante Espada, movimiento con el cual bostearemos, nuestro ataque por dos niveles, cascada, como principal ataque por stack, rey receso, con el cual pegaremos de forma neutra, a muchos pokemon rivales, rayo hielo, como cobertura con el tipo planta, dragón, y volador principalmente, o hasta giro renado, para dar un duro golpe, a coaxa y al rivales, y como último movimiento, podemos optar, por irro bomba, movimiento con el cual, podemos tumbar, de un solo golpe, a estilis rivales, y ocasionar un gran daño, a o masters, sustituto, para algo de cobertura, desarme, para tumbar objetos rivales, o hasta rayo hielo, o giro renado, en el caso de no haberlos colocado antes, y como objeto, usaremos la vida esfera, objeto, el cual nos dará, el boste que necesitamos, para sacar el máximo provecho, a este sec, completando de esta forma, el sectante espada, para tentacruel, sec el cual puede sorprender, a más de uno, de nuestros rivales, si lo jugamos correctamente, y como último sec que veremos, para este pokemon, tenemos el sec utility, o defensivo especial, sec el cual a pesar de su tipo, agua y veneno, lo cual nos da debilidad, a dos tipos muy comunes, en este metagame, en lo que es movimientos especiales, puede ser bastante útil, no precisamente para gualear, ya que en el caso de optar por este sec, tenemos que incluir necesariamente, otro defensivo especial, en nuestro equipo, pero si nos servirá, para sorprender con un aguante, que muchos no le esperan, para este sec se recomienda, una naturaleza serena, con lo cual maximizaremos, su defensa especial, con respecto a los secs, daremos todo a ps, y el resto a defensa especial, o si gustan, también pueden optar, por full ps, y el resto repartirlo, en defensa y defensa especial, con respecto a los secs, se recomienda 6 perfectos, en ps, defensa y defensa especial, y con respecto a los movimientos, tenemos surf, como principal ataque por stack, luego tenemos bombalodo, como segundo ataque por stack, rayo hielo, como cobertura con red pokemon, de tipo ragón, planta y volador, objiarrenado, como cobertura con red pokemon, de tipo tierra y agua, luego tenemos tóxico, para ocasionar daño porcentual, manto espejo, para dar una pequeña sorpresa, a nuestros rivales, y como último movimiento, optaremos por giro rápido, para quitar las molestas podas, niebla, para eliminar bosteos rivales, o descanso, para recuperar ps, y como objeto, usaremos los restos, completando de esta forma, el sec utility, para tentacruel, y estos serían los secs para tentacruel, que les quería mostrar en este vídeo, los cuales desde luego, no digo que sean los únicos, pero por lo menos son los más de standard, y los que yo conozco, así que hasta aquí, dejamos el análisis, del día de hoy, el cual espero, les haya sido de su agrado, y antes de despedirnos, quiero mandar saludos, a andres romero, a mexican javi, y a the big ar, los cuales me lo habían pedido, y nada más gente, esto sería todo por hoy, y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse, ya que seguiré leyendo más vídeos como estos, nos vemos en otra ocasión, hasta luego, chao.